Paso de ser dragón bárbaro a ser dragón de agua ¿Qué tal? De aquel allí Creo que las tortugas han quedado sin estanque Y ya que estamos me hacéis mucho esta pregunta Si se pueden bañar o no las fogonas, los dragones Y si, es más, os recomendaría hacerlo una o dos veces a la semana Les va a venir genial para la piel Unos 20 o 30 minutos Incluso si están mudando le va a venir genial un bañito al día Le va a ayudar mucho en la muda Y además ya veis lo que les gusta el agua Cada vez que están cerca del agua hacen esto Aunque ahora mismo no se donde se ha metido Estará por alguna Por la cueva o algo Me ha quedado chulo, ¿no? ¡No! ¡Trébol! Ya no hay trébol El primer bocado se lo pegó la tortuga Y ahora ha acabado con el de éste ¿Qué se va a hacer? ¿Puedo dejar el agua? Vale, ya le haré con las figuras ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Son de clima semidesérticos Por lo que tendremos una humedad bajita en el terrario Entre 50 y 60% Pero eso no quita que un baño de vez en cuando De agua tibia no le vaya a venir fenomenal a la piel Así que no penséis eso Y dejadle jugar con el agua Que ya veis lo que lo disfrutan Al menos las mías A vosotros ya os dejo sueltos por aquí Esto se calienta, ¿eh? A ver si os vais a quemar Ahora de quién es el estanque Hola a todos Tengo aquí detrás el estanque Muchos besos ¿En serio? Esto no es normal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!